Hola JunoWars, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a tu canal Juno y en el día de hoy vamos con la tabla de posiciones del campeonato nacional, el 55 campeonato nacional de béisbol juvenil en su fecha número 5 y tenemos que Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste, Iberaguas, ¿verdad? Los cuatro que acabo de mencionar, Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste y Iberaguas están empatados en el primer lugar con cuatro victorias y una sola derrota, el equipo de Cocleé y Panamá Metro tienen tres ganados y dos perdidos, el equipo de Bocas del Toro tiene lo contrario, dos ganados y tres perdidos, al igual que también Herrera y Chiriquí Occidente, o sea que están en la pelea estos tres equipos, está parejo ahí en la mitad de la tabla. Y luego vamos a los últimos puestos del campeonato donde Colón tiene uno ganado y cuatro perdidos, están teniendo una temporada difícil, los coloneses y los santos ni se diga que tienen también uno ganado, cuatro perdidos, pero si hablamos de que está peor es Darien que todavía no ha logrado ni una sola victoria, está invicto, pero en lo contrario con cero ganados y cinco perdidos. Esta es la tabla de posiciones en el día 5 del campeonato 55 nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros y recordando que el 9 de enero no hay juego por ser un día de duelo nacional, un día de recordación, el 9 de enero, el día de los mártires. You know, pra.